Hola, soy Miss Shangai Lili, que fuerte tía. Bienvenidas al Teledivario de las Tantas. Noticias desde la acera de enfrente. Hoy en nuestro Teledivario tenemos un documento escalofriante. Hemos entrevistado a un radical antisistema. Habéis oído hablar de ellos en todas las televisiones, sobre todo en Antena 3 y en el ABC. Son esos sinvergüenzas que intenta desestabilizar este sacrosanto sistema. Pero nosotros hemos tenido acceso a uno de ellos que tiene ciertos problemillas con sus compis. Veamos este documento. Adelante. Sí, hola. Yo soy un radical antisistema. Maricón, pero radical antisistema. Vamos, es más, yo soy radical antisistema porque soy maricón. Y soy radical antisistema arrepentido porque, bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo con la imagen que estamos dando en los medios de comunicación. Yo creo que no tienen absolutamente ningún estilismo ni ninguna línea a seguir. Yo he tenido grandes discusiones por esto porque, o sea, tú puedes quemar un camión, tú puedes romper un escaparate, pero hazlo con estilo. O sea, yo ahora mismo la cara la tengo cubierta, o sea, la puedo llevar más o menos cubierta, pero con estilo. O sea, porque tengo que llevar yo una cosa cerrapastrosa. Y eran discusiones y más discusiones. Maricón, que así nos va a salir a romper, a quemar cubos ni nada. Vamos a ver, qué inconveniente es que yo queme cubos así. ¿Por qué no puedo ir con estilismo? Yo quiero que la imagen de los radicales antisistemas sea más glamurosa. Corta, lo dejo.